Y desde Aguascalientes tengo el gusto de platicar con un gran futbolista, Edson Puch, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Eres iquiqueño? Con orgullo, somos iquiqueños. Con orgullo. ¿Cómo es ese lugar que te vieron a hacer, Iquique? Ay, lindos, muchas playas, la costa hermosa de Iquique y yo soy una gente muy especial. La verdad que allá dicen, no soy chileno, soy iquiqueño, dicen. Eres iquiqueño nada más. Una gente muy especial. Pero lindo clima, lindas playas, linda ciudad. ¿Eres de barrio? Porque hay una canción en Iquique que soy de barrio, ¿no? Sí, de barrio. Es un tema que hice, un barrio muy conocido en Iquique porque es muy antiguo, casi en el centro de Iquique. Oye, ¿tú tuviste la oportunidad de jugar en el lugar que te vio nacer? Cuando Iquique ascendió a segunda división. ¿Tú llegaste? Yo llegué ahí, ascendió segunda y de segunda ascendimos a primera. O sea, logras ganar con el equipo, ascienden. Una situación parecida a la que estás viviendo hoy en día en Ecaxa. Claro, la verdad que sí, es difícil. Cuando los equipos van subiendo, cuesta un poco mantenerse, pero nos fue muy bien ese año. Incluso llegamos hasta playoff y nos fue bien. Ojalá este año se repite igual. Yo no es por ponerle sal a la herida. Yo antes de empezar la entrevista dije, no me caes tan bien, Edson. No me caes tan bien porque de tus dos goles que tienes con la selección chilena, ¿fueron a quién? Sí, a México. A México. Y no se vale. La verdad que sí, encima pensaba, me venía a México. Pero trabajo es trabajo. ¿Ya sabías que te venías? Sí, ya venía. ¿Ya sabías que te venías? Fue, claro, casi al empezar el torneo del campeonato de la Copa América. O sea, al empezar ya sabías que venías. Y cuando, antes de enfrentar a México, antes del 7-0, ¿nos veían tan débiles? O sea, porque ya me incluyo, somos mexicanos. ¿Veían a la selección mexicana tan débil? No, la verdad que no. Para mí México es un gran equipo. Bueno, y para la selección también nosotros sabíamos el equipo que es. Incluso jugábamos un partido amistoso antes de la Copa y se perdió. Ganamos. Ganaron 1-0 y bien. Pero eso no significó nada. Claro, el partido importante era la Copa, pero bien. No sé qué habrá pasado. Chile también, aparte, que jugó muy bien, creo, en todas sus líneas, muy bien. Igual México bajó un poco, se notó de lo que venía haciendo. Pero duro, duro. La verdad que tampoco nosotros no esperábamos que fuese tanta la diferencia. Digamos que fue tu revancha, porque felicidades, campeón. Pero el año pasado no pudiste ser campeón igual porque te lesionaste. Sí, la verdad, estaba muy triste después de que me pasó eso. Para mí era jugar la Copa América, era muy importante para mi carrera, para mí. Y la verdad que se haya dado justo tener, la tomé como revancha esta copa y felizmente se vio y salimos campeones. ¿Sufriste, la verdad, el año pasado, en el 2015, al verlos campeón y saber que tú pudiste haber estado ahí? Sí, mucho, mucho. La verdad que sí, conversaba con mi familia. Pero bien, lo bueno es que se pudo revertir eso y se logró salir campeón otra vez. ¿Qué sentiste? ¿Qué te supo este triunfo de la Copa América Centenario? La verdad que lloré mucho después de la Copa. Bueno, después que tapó el penal bravo, yo lloré mucho. Recuerdo tantos momentos difíciles en mi carrera, quedé meses sin jugar. El año pasado no pude estar en la Copa y la verdad que, no sé, sentía alegría y nostalgia. No sé, fue un sentimiento muy raro y lloré. La verdad que se me cayó todas las lágrimas en la cancha mucho. ¿Te deshiciste? Sí, no, no podía, no me pude aguantar. ¿Cuál fue la imagen que más te conmovió? La que pasó así por tu cabeza, decir, ¿valió la pena? Los seis meses pasados que tuve sin jugar, llegué a tener hasta medio, hasta estrés, un estrés muy fuerte, porque estaba jugando en Argentina y me fui a Chile. Al final no jugué y jugué seis meses, tuve seis meses parado. Después de la lesión, de la selección, aparte. Entonces, todo eso se vino a la mente y exploté. Aparte, tú eres también muy familiar de tu abuelita. Sí, es que yo me crié con ella. O sea, yo vivía en la casa de mi abuela, también vivía mi madre, entonces, como que me crié con mi abuela y mi abuela también. ¿Qué platillo? Dormía con ella. ¿Con quién? Con ellos dos, yo, grande, 14 años, dormía entre medio de los dos. ¿Entre tu abuelita? Mi abuelita y mi abuelita. ¿Tu abuelita y tu abuelita? ¿En serio? Sí, sí. ¿Y tú ahí, chamaco, pateón? ¿No los pateabas? Sí, me decía ya, ya, déjanos solos. ¿En serio? ¿Y extrañas? Sí, obvio, mi abuelo. Mi abuela todavía no le entra en bala a mi abuelita, pero mi abuelo murió en el 2007. Sí, fue duro, bueno, era como un padre. Aparte, nosotros justo jugábamos y ese día murió. Aparte, mi abuelo dijo, no, juega, jugué el partido y me fui. ¿Con el dolor de saber que tu abuelito se había ido ya? Jugué ese partido y volví. Para que vean que no es tan fácil, ¿no? O sea, hay veces que tienes que cumplir, no es como que en un trabajo cualquiera pides un permiso. No, o sea, tienes que cumplir y después la persona queda, ¿no? Claro, hay veces que es difícil, bueno, lo mismo tiene sus pros y sus contras del fútbol, hay momentos que uno tiene que estar con la familia, pero no se puede. Yo no es que quiera romper el vestidor, pero tú ya le metiste un gol a Barovero y te coronaste cada un peón con Huracán. Sí, la verdad que sí, un lindo partido allá en Argentina, San Juan creo, me acuerdo. Y bueno, ganamos unos ceros justo, estaba Marcelo. ¿Qué va? En el primer tiempo, me acuerdo, fue a los 20 o 18 minutos, pero nada, bien, todo bien. ¿Y ya lo comentaste? No, no, no. ¿Lo comentarás? No, debe ser doloroso, igual perdió. Al gran Barovero. Sí, pero todo bien, no hay que presumir mucho, callado. No le he dicho, pero ya le voy a decir. Ya tendrán más plática, ¿no? Claro, claro, sí. ¿En qué eres bueno, además del fútbol? La música, me gusta. Canto también. ¿Cantas? Sí, no en vivo, no me van a hacer cantar. Claro que sí, canta, la de sueldo Barrio, ¿cómo va? Ah, no, pero eso no antigua, no me acuerdo de eso. Es una porra. Es que no me acuerdo de eso. ¿O qué cantas? ¿Qué tipo de música cantas? Es como entre hip-hop, reggae y algo así como... ¿En serio? Sí. Bueno, busca los temas mejor. Sí. Bien. Bien. Sí. 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 Sí.